¡Ah! Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, 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 rafa, pero que swing. Y no me la doy, manito. ¡Ahí está! Con la opción número 14 se presentó, Vane. ¡Ve, va! ¡Maldita sea, Vane! ¡Ya está, ya está! ¡Perdón que hubo un beso ahí! ¡No! ¡Ve, va! ¡Gracias!